Y la Coordinadora Nacional del Partido 20 Venezuela, María Corina Machado, considera como un logro la posibilidad de que los venezolanos en el extranjero puedan participar en las primarias de la oposición. La dirigente realizó estas declaraciones luego de recorrer las ciudades de Tinaquillo y San Carlos. Machado también se reunió con productores agrícolas de la entidad. Ha sido un logro enorme que la Comisión Nacional de Primarias aprobara el voto de los venezolanos afuera. Ahora, hay un periodo limitado para inscribirse. El que no se inscriba no puede participar en las primarias. Entonces, por favor, bueno, la Comisión Nacional de Primarias tiene una gran responsabilidad y tiene que responder al país. Para cerrar su recorrido por el país, la dirigente tiene previsto visitar los estados Portuguesa y Trujillo. Desde Cogedes, Héctor Nuno González, Noticiero Benevisión.